El mundial de fútbol, tiempo santo donde todo vale. El mundo entra en un vértigo paralizante mientras la suerte de unos, de todos, de alguna u otra forma depende de un balón. De una decisión depende de tu destino. Un movimiento en falso, una mirada perdida y se acabó. ¿Bueno? ¿Sabe lo que hace una hiena? Es el chingar que se mete en su territorio. No salí esa hiena. Y esta es mi selva. En este mundo no hay justicia. Porque Dios nos perdona a todos. Perdona a todos nuestros pecados. La traición la hueles en el aire. Estos son días de gracia. La chingada con las reglas es pesas o para los árbitros. Después de todo, vivir en México es juguarte la día con día. A veces ganas y la cuentas. A veces no. ¡Venga! No! ¡Venga! ¡Venga! Gracias.